El pasado martes, el flamante ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, visitó la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. Fue la primera vez que un ministro de Hacienda, el presidente Sebastián Piñera, cruza la Alameda para visitar la Casa de las Trabajadoras y los Trabajadores. En el lugar, mantuvo una reunión con integrantes del Comité Ejecutivo de la CUNTA. El principal platicamiento que hemos hecho desde la Central Unitaria de Trabajadores es nuestra preocupación respecto de la protección del empleo y la creación de trabajo. Sabemos que la gran preocupación hoy es por los ingresos, los salarios y el empleo. Y ese tema nosotros lo vamos a defender y es por eso que le hemos solicitado al ministro de Hacienda conformar un comité de emergencia a la brevedad que nos permita a todos los actores vinculados al mundo del trabajo abordar este desafío. Han pasado más de 330 días desde que se declaró la pandemia en Chile el 11 de marzo de 2020. Seis días después, la CUNTA solicita a un comité de emergencia tripartito al gobierno. Solicitud que hasta el día de la fecha ha caído en oídos sordos por parte del Palacio de la Moneda. Y le hemos señalado que desde nuestras ramas productivas existe toda la voluntad para hacer un diálogo en torno a cada uno de los sectores productivos en este país y que a partir de eso efectivamente podamos conformar un comité de emergencia que nos permita abordar esta realidad de tal manera que no tengamos que elegir o optar entre la vida o los ingresos por trabajo, sino que efectivamente esto sea parte de una mirada país. Hoy en día estamos hablando de que hay más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras de centenares. La posibilidad de lograr esos puestos de trabajo es muy difícil si no se toman medidas más urgentes y mucho más audaces que las que el gobierno son en la mesa. La delegación de la CUT fue enfática en señalarle al ministro de Hacienda que no basta con sobreestudiar y conversar sobre la reactivación económica, sino que para verdaderamente levantar al país hay que proteger el empleo y fomentar el trabajo decente. Es un primer intercambio, es una primera señal, el hecho de que el ministro viniera hasta la central unitaria de trabajadores creemos que es una señal importante, pero creemos que acá no basta solo con las señales, en la situación actual demanda un esfuerzo mayor. Y es por eso que esperamos que esta propuesta sea recogida y que ahí no solo hablemos de reactivación, sino que también hablemos de empleo, de ingresos y de salarios, porque solo así y con ese esfuerzo vamos a poder permitir que Chile comience a dinamizar su economía y nos pongamos de pie. Esperamos que esta propuesta del Comité de Emergencia efectivamente sea recogida y que podamos contar con este instrumento a la brevedad para que así la población en nuestro país tenga un mínimo de certeza respecto del diálogo social y donde los actores podamos entonces llevar todas nuestras propuestas que hasta ahora no han sido escuchadas. Gracias.